Tonta. No vales nada. Estas gorda. Sos una inmútil. Sos fea. No servís para eso. Debí haberte abortado cuando pude. Todo lo haces mal. No podés ser como tu hermana. Siempre fuiste mi mayor problema. Sos una inmútil. Todo lo haces mal. Fuiste como una zorra. Fuiste mi mayor problema. No servís para eso. ¡Ey! ¡Los chicos, vamos! Ya acabé, vamos. Oye, Carmen, ¿por qué te tardaste tanto? Oye, ¿qué haces? No, todo tranquilo, está bien. No, todo tranquilo, está bien.